Si yo no estoy hablando de eso Ese grito, muy poca gente lo sabe Es un grito como la comunicación de los padres que hacen los campesinos La gente sabe si hay alguien hablando en serio Si hay alguien que hace uso del lenguaje de los padres son los campesinos Un viejo llega a visitar una parte La señora le pega la boca, mira al hombre y sabe si es bienvenido, que viene a un hombre Esa comunicación sutil que ellos tienen Y ese grito es una forma de saludarse Hay un viejo que está abajo pasa un viejo en el caballo y le pega Y el viejo le contesta Entonces es una forma de saludarse en el campo que es un grito también bastante característico Ahora, lo que a Miguel Romero le hubiera gustado Es esta guitarra Es una guitarra patrimonial en el siglo XIX, guitarra valenciana Fíjense que tiene el siglo XVIII, 1860 y la tiene alto, hay otro Y la tiene alto, hay otro Multiplante en el siglo XIX,rieron En el siglo XIX, el siglo XIX, la música Y el siglo XIX, la sesión de la música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!